Puebla ha superado la media nacional en recuperación de empleos. Gabriel Viestro, secretario del Trabajo en el Estado de Puebla, señaló que poco a poco van creciendo las oportunidades laborales y con ello la economía. Y hoy el Estado de Puebla está arriba de la media nacional en el tema de recuperación de empleos. ¿Qué quiere decir esto? Que el Estado de Puebla genera confianza, que el Estado de Puebla busca que haya inversiones mismas que llegan y mismas que hacen crecer la economía y, por supuesto, el empleo. La Feria del Empleo con sede en Atlixco contó con la participación de más de 20 empresas de distintos rubros y que brindaron oportunidad laboral a jóvenes y adultos mayores. Tenemos aquí a más de 20 empresas, 3 del sector industrial, 8 del sector comercial y 10 del sector de servicios, ofreciendo más de 300 plazas de empleo. Hay empleos, primer empleo, que es para personas jóvenes que no tienen experiencia, muchos de los jóvenes, muchas de las jóvenes, muchas veces se quejan de que les piden experiencia. Hoy aquí tenemos mucho de lo que es primer empleo. Otro punto de empleo inclusivo, el tema de las personas de la tercera edad. Hoy muchos de los que están aquí ofreciendo empleo son empleos para personas de la tercera edad. Estas ferias se hacen, obviamente, como estandarte para la juventud, para los jóvenes que están buscando trabajo, para quienes están saliendo de estudiar, y es cuando más a veces cuesta trabajo, pero es para todos los sectores y para todas las personas. El secretario solicitó a los ciudadanos acercarse a la bolsa de trabajo, ya que se ofrecen oportunidades laborales en Puebla y otros estados. La bolsa de trabajo tiene más de 6.000 ofertas de empleo en Puebla, en Querétaro, en la Riviera Maya, en Los Cabos, en muchos lados. Para personas que hayan terminado la primaria, la secundaria, la preparatoria, una licenciatura, una maestría, hay mucho de donde se puede sacar. La bolsa de trabajo también puede consultarse en internet a través de la página st.puebla.gov.mx. También la bolsa de trabajo, búsquenla en la página oficial st.s.secretaría.tdetrabajo.puebla.gov.mx, donde van a encontrar eso y todos los servicios que tenemos.